Hay representantes de la comitiva. Mientras tanto los cánticos de la militancia van... Ahí está, ahí llega Cristina Fernández de Kirchner. Saluda a la militancia. Que se pone muy eufórica. En el medio de todo lo que está sucediendo. Se acerca al vallado, escoltada por miembros de la seguridad. Sí, que le está indicando el recorrido que tiene que hacer, ¿no? Sí. La prensa no, obviamente es ignorada completamente. La militancia, todo lo contrario. ¿Ahí se está acercando un poco a la gente o está yendo directamente a las camionetas que la van a trasladar? No, se acercó a la gente, mirá. A la gente, está yendo... A la gente, a la gente, a la gente. Sí, sí, está yendo para la gente. Se está abrazando con los militantes que habían quedado en la primera fila, atrás del vallado. Y en el medio de todo eso, el saludo y después ya enseguida la vuelta hacia los autos. Hay un gran movimiento de custodios. Hay por lo menos 20 efectivos que la van acompañando. Mientras que la expresidenta de la nación va saludando a los autos. La expresidenta va pasando por cada uno de los lugares. Levanta los dedos en B. Un poco como había sido también la idea, ¿no? De barnizar toda esta situación con una mística similar a la vuelta del general Juan Domingo Perón en 1972. Un poco como lo que se sentía también a través de todo lo que fue la iconografía de los distintos grupos militantes que fueron generando esto alrededor de lo que estaba sucediendo con Cristina. Y también por los cánticos que estábamos escuchando acá en Aeroparque.